Buenos días, iniciamos este bloque informativo con la masacre en el Tarra, norte de Santander. Ese hecho ocurrió en un villar, donde la balacera fue intensa y el saldo, al menos hasta ahora, es de nueve muertos y dos heridos. En la región se disputan los cultivos y el control de las rutas del narcotráfico, el ELN y el EPL. Este último grupo, también conocido como Los Pelusos, Diego de Pablo, en Cúcuta. Buenos días. Andrea, buenos días, buenos días, Yamit. Pues hay un rechazo contundente por parte de la sociedad norte santandereana y también de las autoridades de este departamento por la masacre que se registró ayer en las horas de la tarde en pleno casco urbano del municipio del Tarra, en la zona del Catatumbo, en un establecimiento público. Las autoridades en las horas de la madrugada han confirmado que son nueve las víctimas fatales y que hay dos de ellas que están recuperándose en un centro asistencial de la zona. Además, confirman que dentro de los muertos, cuatro de ellos eran exintegrantes de las FARC que se habían vinculado a este plan de desmovilización y que también uno de los fallecidos es un presidente de la Junta de Acción Comunal de esta zona de norte de Santander. En un villarde en el barrio Villa La Esperanza del Tarra, norte de Santander, hombres armados y que se movilizaban en motocicletas abrieron fuego contra las personas que allí departían. Las autoridades lamentaron el múltiple crimen. Nos solidarizamos con toda la población del Tarra, sus autoridades y en especial a las familias de quienes fueron víctimas de este ataque. Las autoridades y fuerzas militares se desplazaron hasta el Tarra, en donde realizaron un consejo extraordinario de seguridad. El saldo de esta acción es de nueve muertos y dos heridos, entre los cuales dos de los muertos y un herido hacen parte del proceso de paz con las FARC en transición. En la región hay una disputa entre el ELN y el EPL por el control de los cultivos y rutas del narcotráfico. Se tiene conocimiento que entre estos se encuentra el presidente Junta de Acción Comunal de la Vereda, kilómetro 84, el señor Fredermán Quintero, y dentro de los heridos se encuentra su señor hermano. En las próximas horas, los cuerpos serán trasladados hasta Ocaña, donde se realizará un consejo municipal de paz.